Amigos, vamos con el siguiente temita de la Bizarrapsición. ¿Se imaginan que a partir de ahora los artistas en vez de hacer un solo tema hacen tres ponele? Estaría buenísimo. Ah, bueno, ahora es un videoclip. No soy eterno, acto tres, Milo J y Bizarrap. De la habitación de Bizarrap, del estudio que tiene Bizarraps, nos fuimos a Hollywood, cine. Cine Champagne. Es que no puedo con la voz de Milojo. No puedo con la voz de Milojo. Fuerte para amarte y menos, descifrar tu corazón. Descifrar tu corazón. Baja el grave. Uf, ese grave que tiene. Qué hijo. Eso no es excusa para tus excusas, ante mi preocupación. Amigos, no, esto de tener ahí un, que es un, que es un halcón, no? Está loco. ¿Escuchas el beat? Este tema tiene como un mood más, eh, eh, sad, no? Un poquito, un poquito sad, pero está, está bueno, amigo. Deja de la casa como son. No, baby. Si solamente apaga el wifi y no quiero escucharte en este estado, no puedo contestar. Confío en usted, pero no es lo que no puedo ver y disocio de la realidad. No, tú y estás loco, Mike, quiero entenderte, Mike, pero son las culpables de mi dudar al mirarte. Inseguridad por tu antes y tu ahora. Miro tu rostro y dudo si te conozco como yo pensaba. Tengo ese monstruo que me dice. Tú, 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 tú. Voy a usar el bicex efecto de, en la base como suena la viscera. Y también ese ángel que sabe en el fondo que vos no son malas. Pero está rara, pero está rara. Yo no soy tan fuerte, para amarte y menos, descifrar tu corazón. ¡Fuera! Que buena escena, mío. Me mentiste, baby. No estoy bien, baby. Fuiste mala, baby. No soy eterno, baby. Me mentiste, baby. Amigo, qué pedazo de producción hubo acá, eh. Fuiste mala, baby. No soy eterno, baby. Boom, se cae el helicóptero. Ok, ok, ok. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. No soy eterno. Qué pedazo de tema, amigo. Creo que hasta el momento de los tres, uno es mejor que otro. Y todavía nos faltan dos. Confirmo, buh. Es un EP. ¿En serio? ¿Ya está confirmado? Se llama En Dormir Sin Madrid. Con razón, amigo. Claro, me parecía raro. Cinco en uno al hilo. Todo el mundo espera escuchar una Bizarre Obsession. Entonces, fue una manera de idea de marketing, de promocionar SP. Pumba. Al hilo todas. Banco. Banco. Porque encima están buenísimos. Denle amor a este video. Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo, como nos queríamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero, como te volví a probar. Tu boca no pierdes sabor a caramelo, como nos queríamos llevar. Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero, como te volví a probar. Yo soy tu bandolero, como te volví a probar.